Háblame de ti Muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencar Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencar Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Que el amor No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda 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 que el amor